Bueno, bienvenidos a otro de los reviews que tenía muchas ganas de hacer junto al de Mangelion en el aspecto de animes GANTS Bueno, GANTS, 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 GANTS Oh, sí, bueno, por si os lo estabais preguntando porque lo he dicho por ahí, aunque no creo que se haya dado cuenta nadie Yo ya lo he dicho, no soy un otaku, no soy el gran fan del anime, ni mucho menos, lo considero un género de más Y nunca he leído un puto cómic, ningún puto manga, excepto GANTS Es el único manga que me he leído de cabo a rabo y he vuelto a ver, pues, capítulos así porque sí Y, bueno, yo descubrí GANTS como un anime más, simplemente he estado buscando animes curiosillos que contasen historias distintas En mi afán de encontrar algo que valiese la puta pena y no ver la misma mierda de showboys de siempre Y, pues, me encontré con GANTS, que era una puta idea de, oh, ya, rollo ciencia ficción, con gore, sexo y tal Y, bueno, me dije, joder, qué mezcla más extraña Bueno, la idea partía con una premisa interesantísima y me interesé por él Pero, ¿qué pasa? Que acabo de ver el anime y se me cayeron los huevos al suelo de la variedad de mierda de final que acabo de ver Y me dije, por favor, no puede ser, por favor, no puede ser Me enteré de que había un par de películas de live action que habían hecho y me dije, oh, a lo mejor aquí encontramos la respuesta Vi las películas y la verdad es que tampoco eran nada del otro mundo, ¿no? Perfect Nancer, en la segunda parte, no era nada del otro mundo Variaba la historia, metía cosas del manga que no aparecían en el anime Pero, aún así, seguía siendo planillo Y entonces, me dispuse a leer el manga Desde el primer capítulo, aunque ya serán iguales que en el anime Hasta el final Y, bueno, ya sabemos que GANTS acabó hace poco, ¿eh? El autor, Hiroya Oku Se corrió encima de las cabezas de los fans Tomándonos como si fuéramos simples idiotas Haciendo un final a lo de Independence Day que no le gustó a nadie Y, bueno, ya ha terminado, ¿no? Ya estaba esperando a que terminase Para poder hacer el puto review de los cojones Del anime, de la película, de la otra película Y del manga, de los huevos Así que, primero, ahora vamos a empezar Pues en orden cronológico, como yo vi la obra GANTS Primero el anime Después la primera película La segunda película Y, finalmente, el manga Que ahí tendréis la esencia Que será lo más importante Y ahí os daré las razones Porque este puto manga se merece una buena adaptación al anime Y no la pedazo de mierda Bueno, solo por el final Que hicieron, pues aquí, en el anime Así que vamos con ello Bueno, GANTS Es una historia peculiar Yo voy a explicarla Obviando el manga Como si ahora yo no hubiese visto el manga Y voy a valorar solo lo que es el anime Lo mismo con las películas Y luego entraremos a valorar el manga Y la influencia, digamos Cómo se te queda la cara Cuando ves el anime O ya has visto el anime Y ya sabes de qué va la historia en el manga Y ves las películas Bueno, vamos a decir Que, primeramente, el anime es una puta mierda Quiero decir Está genial Adapta perfectamente lo que vemos en el manga Crea su propia historia un poquito Lo cual tampoco está mal Aquello de los gamberros Que matan vagabundos Pero hace un final Que no le entienden Ni los putos creadores O sea Era muy violenta Era muy sangrienta Tenía escenas de follar Y, bueno Decidieron que a lo mejor No era lo más adecuado Además La casa que factura Estos animes Es una casa Que no recuerdo el nombre Pero que Hace animes muy cortos Y, por lo tanto No querían estirar más el chicle GANTS tuvo un parón o así Y decidieron no seguir haciendo más Lo que pasa, ¿no? Para el manga Y entonces no sabemos Qué hacer con el anime Y entonces nos inventamos las cosas Y aquí hicieron una puta mierda de final Y nos hicieron como, por ejemplo En Fullmetal Alchemist Que se inventaron la historia Y por lo menos quedó la cosa Sostenible Quedó bien Pero bueno Vamos con el anime La historia es sobre un tipo llamado Keikuro Un estudiante, ¿no? Un hijo de la gran puta Súper arisco Egoísta Y individualista, ¿no? Parece Parece que En el general En todas las obras de GANTS Anime, manga y películas Lo calquen como un superhombre Nietsiano Así a lo del club de la lucha Pero la verdad es que Luego pega un cambiazo Que te cagas Bueno Tanto en el anime Como en el Como en las películas Como en el manga, ¿no? Siempre es así Kuro, ¿no? Siempre lo están cambiando Bueno La idea es la siguiente No sabemos mucho de Kuro No, no solo que es un estudiante Y que es un salido de mierda Todo el día Está pensando en follar Como cualquier adolescente, ¿no? Y bueno La verdad es que eso Es curioso, ¿no? En no muchos animes Puedes ver un protagonista En el que se le humilla, ¿no? Se le retrata como un pringao Que quiere mojar encarecidamente Y es un salidorro Y un cabronazo Hijo de la gran puta La cual me gustó mucho Y me hizo mucha gracia Que hay Aunque no es mi personaje favorito Porque entra ahí Kato Que sí que ha sido Mi personaje favorito Durante todo el manga O la serie O lo que sea Así que bueno Lo vemos en una estación de metro Leyendo una revista porno O un cómic O no sé qué coño está leyendo el señor Y de repente Se cae un borracho A la vía del tren Entonces aparece Uno de sus amigos De la infancia Kato Que es un tío de metro y pico Casi dos metros El cabrón está súper mazado El cabrón CT Y dice que tiene que ir a ayudarle Kato es el único Que representa los ideales De bondad De buena gente Y de la esperanza En la humanidad A diferencia de todos sus compañeros Que bueno Tendrán sus diferencias Pero no suelen compartir La visión de Kato Y bueno Kato Decide ir a ayudar A la borrachín Y le pide a aquella ayuda Y el otro se queda como ¿Pero qué coño haces Pidiéndome ayuda a mi hijo De la gran puta? Baja abajo Suben al vagabundo Pero oh Viene el tren No os preocupéis chavales Que este tren Para en esta estación Ah no coño Que es un express Que no para Y evidentemente El tren Les atropella Y los hace picadillo Ahí salen las cabezas Por ahí volando Una cosa que me hizo mucha gracia Y la gente haciendo fotos Muy divertido Y de repente Ambos aparecen en una habitación O sea De repente Se despiertan ahí En una habitación Como si estuvieran corriendo el tren No aparecen ahí en el acto En una pequeña habitación Con una bola negra en medio Y otro montón de gente Que también aparentemente Ha muerto Y ha despertado ahí La idea es cojonuda A mi me pareció muy 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 guay ¿No? Así a los juegos macabros Porque lo que pasa Es que bueno Llegan a la conclusión De que no han muerto ¿No? Pero por alguna razón Están en esa habitación Y esa bola Que se llama Kans Así lo dice uno de los que está ahí Que ya ha estado ahí otras veces Les da un objetivo ¿No? Tienen que matar A un alienígena ¿No? El alien cebollense Que no tiene pinta De ser una cosa demasiado temerosa Si no más bien fea Y patética Y les da unas armas Super futuristas ¿No? Pistolas y rifles Que estas armas Bueno Como luego las titulan ellos Las pistolas y rifles X Estas tienen la capacidad Estas armas No son curiosas Porque tienen dos gatillos Uno que es para fijar el blanco Y otro que es para disparar Entonces cuando disparas Hace un ruido ¿No? Y una luz Pero no pasa nada Aparentemente Porque hay un desfase de tiempo Hasta que el arma funciona Y entonces impacta Sobre lo que tú has disparado Con retraso No se sabe por qué Luego hay un temporizador Que ellos pueden cambiar Así se ve en el manga Y lo que hace esta arma Básicamente es reventar O sea disparas Y psss Revientas ¿Vale? Y psss Revientas ¿Vale? O sea le disparas A una persona Y lo haces picadillo Y bueno es bastante efectivo Por lo menos Con los primeros aliens Que van apareciendo Luego está la pistola ahí Que la suele llevar Kato Que es un plantengue Y un yorika Y un puto ecologista O vete tú a saber qué O un puto alienista ¿No? Porque quiere perdonar la vida A todo el mundo Es hijo de puta Estarías matando a su madre Y creo que dudaría En hacerte daño Así que bueno Esta pistola Básicamente tira una especie De tres ganchos ¿No? Que van unidos Por unos cables O hilos Que envuelven al Bueno Al objetivo Y de repente Apretando otro botón Lo transfieren ¿No? Digamos Sí, sí, sí Lo escanean y lo Mandan por fax Como dice Nishi Vete tú a saber dónde No se ha explicado Ni siquiera en el manga Eso Así que bueno Suponemos que lo mandan A algún tipo de prisión Interestelar O algo así Me lo he inventado yo La verdad es que no tengo Mucha idea Y luego les dan Unos trajes ¿No? Que quizás sean Lo más gracioso De Gantz Que son unos trajes negros Que van súper ajustados Al body Al cuerpo ¿Eh? Te marcan bien Los pechotes Y el paquetorro Ahí todos Van ahí como si fueran Unos tíos disfrazados No sé Para algún tipo de convención Otaku Y este traje negro Lo que les da Es unas capacidades Asombrosas de combate Es decir Pueden saltar súper alto Les da súper fuerza Para golpear Digamos el traje se activa Y se ven ahí unos musculacos Que flipas Y pueden pegar Golpear Agarrar Y etcétera Etétera También les evita Que ciertos ataques Les hagan daño ¿Es lo cojonudo? De este traje Es que si lo cortas Hasta con una puta aguja Se rompe Ya ves tú Menuda mierda El traje también se puede fastidiar No Empieza a perder un liquidillo Y se fastidia Bueno esa es la idea Les dan esos trajes Y esas armas Para que liquiden alienígenas Y bueno En la habitación están Él Cato Otros mafiosos Otros idiotas Y luego aparece una chica Que parece en pelotas Atención Aparentemente se ha suicidado En la ducha Porque tiene marcas de sangre En las muñecas Y Kato Perdón Kei Lo único que se le ocurre hacer Es besarla ahí En ese momento Entonces Como la tía tiene unos pechos Muy grandes Kei Kishimoto La pelirroja Uno de los mafiosos Simplemente digo yo Que se aburre Y coge a la chapala Y dice que la va a violar Entonces Kato Va a salvarle A la chica Le pega un poco Al Yakuza Al mafioso Y la tía Se enamora de Kato Entonces empieza a sonar la musiquita Les dan las armas Y tal y cual Y de repente son transferidos No es una especie De como envío por fax Así se van escaneando Y apareciendo en otra parte Y aparecen en medio de la ciudad Para matar a ese bicho de mierda Tienen una especie de radares Con lo que también pueden detectar Y a los enemigos Y también hay una capacidad Que es para hacer invisible el traje Que luego realmente No es que se hagan invisibles Sino que Lo que te hace Gantz Es que puedes cambiar de frecuencia Y la gente no ve Cuando ellos van por ahí Matando alienígenas y tal Así que Bueno Está bien pensada la cosa Entonces bueno Se meten en estas misiones Y constantemente Estaremos presenciando Carnicerías múltiples De como van masacrando A los alienígenas Y luego situaciones Inverosímiles Si os ha parecido raro Esto de que el Yakuza Quiera violar a la chavala No os preocupéis Porque luego hay unos moteros Que también quieren violarla a ella Uno casi lo consigue Y bueno La verdad es que esta tía Siempre la quieren violar Es una maldita inútil No lo sé Para qué coño la metieron a mí Me pareció un personaje Muy sobrante para mí Bueno Luego está El tema de que Kuro no es un salido remierda Y si también quiere follarse a Kishimoto Y luego como la chavala Pobrecita No tiene casa Kuro le invita Bueno no Más bien ella le pide Si él le dejaría estar En su casa Y él obviamente Con las ganas de mujer que tiene Pues no le va a decir Que no a la chavala Bueno Y la verdad es que el anime Es un conjunto de situaciones Inverosímiles Que no te las crees ni tú Ni te crees tú Las putas reacciones de los personajes Ni nada de eso La música que tiene Es muy planilla No vale una puta mierda La verdad es que No se hizo un apartado técnico En ese aspecto Que fuera nada de relevante Me pareció muy plano Muy 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 sin migaja La verdad es que No hay nada que destacar en ese aspecto Y si aplicamos al lado visual Lo que son los grafiquillos del anime La verdad es que es curioso Porque mezcla patéticamente Gráficos 3D con la animación 2D Quedando una cosa bastante aplasticada Y muy 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 rara O sea un simbionte Muy extraño de animación Que a mí no me acaba de convencer Pensemos que también Te parecerá tú Que dirás Coño Estos tíos Luego será así Algún tipo de Shonen Que van siendo más poderosos Matando alienígenas Y tal y cual No Porque la verdad es que Tarda mucho en pelear Estás mucho rato Más hablando Entre los personajes Y dudando de que coño Van a hacer Que atacando Y la verdad es que Los ataques suelen ser Golpecillos rápidos No van a estar ahí Masacrándose mucho rato La verdad no tiene mucha gracia Además pensemos Que están metiendo a gente De a pie A matar alienígenas Con lo cual muchos mueren Sin ni siquiera tocar el arma Porque son escépticos Ante tal situación Etcétera Etcétera Luego también cabe destacar Que bueno Si tú te creerás Que esto Puede parecer muy guay Pero la verdad es que Ya en el manga Se puede ver así Que lo enfoca de una manera Bastante peculiar El mangaka Porque se enfoca mucho En los personajes En su psicología En cómo son Cuando están fuera de las misiones Puede que sí Que haya misiones Que duren capítulos Y capítulos Y capítulos Pero puede haber Otros dos Tres capítulos seguidos De ellos Fuera de Gantz O sea que Es una cosa que se agradece Que se apropondice A los personajes Pero como ya digo Llegas a un anime Que no es la verdad Muy destacable Y luego te quedas Con un final Que es una puta mierda Por lo tanto El anime No es nada del otro mundo La verdadera esencia de Gantz Se ha quedado En el manga Y ahí es donde os explicaré La verdad Porque se ha convertido En lo que es Para mí Mi segunda obra De manga anime Favorita Después de Evangelion Así que Sí, sí Lo estoy diciendo Así de claro Y bueno Eso es la idea del anime La verdad es que a mí Me sorprendió bastante Y me dejó Tan con ganas de más Que fui a por más Con las películas Y luego ya con el manga Hasta que ahí Ya quedé más o menos satisfecho Y me di cuenta De que la verdad es que El potencial está Tremendamente desaprovechado En el anime Aunque intente ser fiel La verdad es que Si esperas un anime diferente Yo te recomiendo Que directamente Pase al manga El anime Es una pérdida De tiempo absoluta Porque te vas a encontrar Lo mismo que en el manga Retratado casi con la misma Fidelidad Y un final que no tiene nada que ver Que es una puta mierda Vamos a hacer más spoilers Un momentito Para que os explique Algunas de las escenas Para que sepáis Que tipo de aires tiene Gantz Por ejemplo Luego entran en una misión Y bueno Kato está Bueno Como así Como jiji Filtreando con Kishimoto Ojo que se llama Kei Kishimoto Y el protagonista Se llama Kei Kuro No se llaman igual Lo atorcas A una falta de originalidad Del autor Posiblemente Pero bueno Se ve que está hecho a propósito Como para decir Jiji Aquí hay feeling Pues la verdad es que no El tío ni siquiera logra Darle un beso Más allá de lo que le hace al principio Así que Kuro no eres un pringao Entonces bueno Llegan a la habitación Y él está enfadado Con Kishimoto Porque ella Se ha enfadado con él también Y se ha ido de su casa Y ahí hay unos cuantos gilipollas Y hay una mujer Hay una mujer Que se llama Seisakura Oka Que también aparece en el manga Obviamente Es una tía que se parece mucho A Tomb Raider Se parece a la Lara Croft Y que Ahí está ahí En pose de guay En la pared La tía es súper alta Es súper grande Y tiene Bueno Pues un cuerpo así De mujer madurilla Y está ahí en la habitación Con una cara bastante escéptica Una actitud bastante rara Respecto a lo que está pasando Entonces Kuro no se va a llorar Como una maricona A la puerta Donde está ahí Para salir el recibidor Que no pueden salir Las puertas no se pueden abrir Y bueno Se viene a llorar Como una maricona Y Seisakura Oka Va a hablar con él Y le dice Que le ha dado lástima Verle llorar y tal y cual Y le dice Bueno Si quieres Podríamos hablarlo Y entonces Es curioso porque Kuro no Haciendo caso A sus aptitudes Y a lo que dicta Aunque pienso muchas veces No Idiota mangaka Oku Le dice Podríamos Podríamos follar Que te quedas Sin comentarios Y bueno Y tú Viendo esta Esta estúpida frase Que acaba de soltar Que uno Dices Tú chaval eres más subnormal Vamos Madre mía Chico Lo desesperado que estás Y lo tonto que eres Pero Si Seisakura Oka Obviamente le dice Pero tú estás loco Tú eres tonto Entonces le dice Bueno ¿Quieres hacerlo ahora? Y evidentemente Se ponen a follar Ahí en el pasillo En una escena Bastante explícita Que roza el hentai Porque hasta se puede ver El cipote de Kuro no En el manga Si no me equivoco Y bueno El tío Kuro no sé si es virgen No pero ahí Lo disfruta bastante con ella Y los demás están ahí Hablando de la habitación Y luego Quisimo todo les pilla Pero lo curioso Es que echan un doble polvo Y Seisakura Oka Dice No sé cómo puede Puede haber pasado esto Bueno Yo también me lo estoy preguntando ¿Cómo coño te pones a follar Con una persona Que no conoces de nada En una situación como esa? Pero bueno Pues Gans No os preocupéis Las situaciones así Irán y vendrán Durante todo el manga Y el anime Así que no os preocupéis En fin No hay más que decir Por no mencionar La fantasía sexual De Kuro no con Kishimoto Que tampoco tiene precio Toca de los cojones Y bueno La idea de Kato Machacando a los del instituto Como el tío legal La verdad es que No le hace bastante bien Porque le hace quedar Como un tío bastante pardillo Pensé a lo tío duro que es Y como lo maltrata su tía Tiene cojones Que bueno Tiene cojones Y lo de su hermano Ayumu tiene huevos Aún así Tengo que decir Que estuvo bastante bien Porque es bastante triste Siko Es bastante dramático Cuando muere en la misión Contra los alien budistas Esos Y muere en el último momento Diciendo el nombre de su hermano La verdad es que estuvo bastante bien Pero no sé Le faltaba algo Además quiero decir Como muere Si Sakuraoka También es bastante curioso Y vuelvo a decir Que cuando han muerto todos Sikuro no se queda solo Después de esa misión La verdad es que estuvo Bastante dramático Estuvo bastante bien Claro que al siguiente episodio Lo mandan toda la mierda También destacar Que tiene huevos Que Nishi Uno de los personajes Que más sabe Uno de los personajes Más queridos Del manga Que luego también Vuelve a aparecer Unas cuantas veces Porque Pues eso Reaparece La verdad es que Es un hijo del gran puta Estuvo muy bien Su personaje Pero Terminaron como Mancillándolo Tanto en el anime Como en el manga Por su muerte La verdad es que Es bastante patética Gritando el nombre de su madre Siendo derrotado Por un alien Que es una puta mierda Por esto que luego Kurono Se carga al jefe De esos aliens El solito Sin el puto traje Así que No se yo La lógica Donde la tiene A veces Esta puta serie La verdad es que Es una cosa Un poquito extraña Y sobre todo Bueno decir que Es curioso porque Cuando terminan las misiones La puta bola de los cojones Bastante cínica Les pone motes graciosos Tetas grandes A Kishimoto Marica Perra O O O Kurono Directamente No A Kei A Kato Le llama Katocha LOL Por En referencia A un programa Que se llamaba Así Un programa de televisión Si no recuerdo mal A Nishi Le llama señor Nishi Pero bueno Al perro Le llama perro Hay uno que es modelo Y que lo llama Marica Una que es la fan De ese Marica Precisamente Que la va siguiendo A todas partes Que tiene el pelo así Que le cubre la cara Y esta así como lo perversa La llama La chica de The Ring O sea que La puta bola tiene cojones Y les da unos puntos Que luego les servirá Para algo Y cuando llegan A los 100 puntos Pueden revivir a alguien Pueden adquirir Una nueva arma O pueden Irse de Gants Y que se les borre La memoria Entonces bueno Kurono piensa Revivir a Kato Y a todos estos Pero en el anime Nunca lo hace O sea que es una Gilipollez Tremenda Explicarlo Y directamente Eso demuestra Que hicieron los capítulos Sobre la marcha Y sin tener Ni puta idea Ni lógica Lo que iba a ser El final Con la conclusión Anime de Gants Una puta mierda La verdad es que Es una pérdida de tiempo Enorme Pero bueno Es lo poco Que hemos podido disfrutar Animado de Gants Con escenitas de acción Que tampoco es tanto mal Algunos momentos curiosos Folleteo Etcétera Etcétera Así que bueno La esencia Estará en el manga Gants Gracias 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 ¡Suscríbete!